de la zona 11 capitalina, específicamente en el sector conocido como el guarda. En estos momentos, agentes de la Policía Nacional Civil se encuentran realizando una serie de operativos en conjunto con fiscales del Ministerio Público contra la venta de celulares robados. Me encuentro con Edwin Monroy, portavoz policial. Edwin, buenas tardes, coméntenos acerca de estos operativos. Gracias, Jens y amigos televidentes. Son acciones que desarrollan investigadores de Policía Nacional Civil de manera coordinada con fiscales del Ministerio Público. Acá estas acciones son preventivas y de verificación. Tenemos conocimiento de que en este sector, conocido como el Trebolito y alrededores del guarda, pues se cometen algunos robos, asaltos. Estamos previniendo estas acciones y verificando que si en algún momento ha habido algún teléfono con reporte de robo, no lo vendan en estos mismos lugares. Es decir, evitando acciones delictivas y previniendo el comercio de estos dispositivos móviles. Acá se está trabajando, se están revisando al menos 17 ventas informales que están ubicadas acá en la vía pública. Es el trabajo que se desarrolla junto al Ministerio Público. Se realiza una revisión de cada uno de estos comercios informales y aparte de ello, se realiza la revisión y verificación del e-mail de los teléfonos para verificar si en algún momento alguno de ellos tiene reporte de robo, Jensi. Muchísimas gracias, Edwin Monroy, portavoz policial, por los detalles acerca de estos operativos y como podemos observar en las imágenes, en estos lugares se venden, por ejemplo, algunos repuestos, también los teléfonos celulares en sí y son 17 comercios los que se encuentran ya verificando los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público. Hasta esta hora, pues también se están realizando alguna serie de procedimientos para poder identificar a las personas que transitan por este lugar y también a los encargados de estos negocios informales a través del dispositivo MI-13, con el cual se establece a través de huellas dactilares si existen órdenes de captura en contra de las personas que se encuentran en este lugar. Hasta este momento también no se ha mostrado mayor oposición por parte de los encargados de estos comercios para que los mismos sean verificados por Policía Nacional Civil. Al inicio de este reporte, usted observaba en su pantalla agentes antimotines, específicamente ellos fueron desplazados hasta este lugar con el objetivo de evitar que se registre algún tipo de enfrentamiento o disturbio entre los vendedores y los agentes. Como lo indicábamos anteriormente, los comerciantes no han mostrado ningún tipo de oposición a que sus comercios sean verificados. Hasta este momento aún no se reportan capturas y se desconoce si se encautarán algunos de los aparatos móviles que se encuentran a la venta acá en el sector.